¿Por qué me siento yo así, tan lejos de ti? No me siento igual, yo no comprendo Señor, ya mi vida está bien de caída. Esta hora me odio, tú eres Dios que da las fuerzas cada día, dame fuerza mi Dios, aunque me empujen con volencia, yo te adoro. Yo voy a adorar, aunque llegue esta prueba, yo voy a adorar, con mis manos arriba, yo voy a adorar, aunque critiquen de mí, yo voy a adorar, con todas mis fuerzas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!